Mi sobrina, no pude estar aquí Ahora sí, unirse ¡Hey! 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 Un peluquero de Sol y Gén se ganó la lotería Un peluquero de Salmatroncha Y mandó a parar su casa lo que a él le quería Un peluquero de Salmatroncha Y mandó a parar su casa lo que dos Un peluquero de Salmatroncha Pa' que tenías muchas ganas de poner un negocito Y enseguida comenzó Puso una peluquería Puso otra batería Y un letero bien grandote que decía Se motiva arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelo Arriba y abajo Se hacen trícitas Arriba y abajo Se hacen monitos Arriba y abajo Se le hace manicures Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y dice Para mi sobrina Cerote Cerote Y goza Y enseguida comenzó Puso una peluquería Puso otra peluquería Y un letero bien grandote Y un letero bien grandote que decía Se motiva Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se le hace manicures Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Hasta el fin Arriba y abajo Gracias por ver el video.